ANTN es una de las líderes en la fabricación de reglamentos para los mercados industrial, automotivo y aeroespacial. Este año completamos 100 años y para celebrar estamos participando del AgriShow. Nuestro mayor objetivo en esta febrera es dar suporte tecnológico para fabricantes de equipamientos agrícolas. Gracias por ver el video.